vamos por un sabor que sale de lo común vamos a hacer un lenguado al curry empezamos rehogando en una sartén con un chorrito de aceite de oliva una cebolla picada solamente para que se ablande y que no llegue a dorarse una vez que la tenemos ya lista le agregamos los filets de lenguado puede ser lenguado o cualquier otro pescado blanco preferentemente o cualquier otro pescado que sea de tu gusto más bien de carne firme el curry no es una especia sino es una mezcla de especias originarias de la india una vez que tenemos el lenguado casi listo de un lado le agregamos la crema condimentamos con sal pimienta y acá viene la estrella del plato una cucharadita de curry en polvo si vos no estás acostumbrado a este sabor lo que te sugiero es que pongas muy de a poquito y vayas probando es un sabor muy fuerte tiene un olor muy fuerte el sabor no lo es tanto pero te sugiero que vayas de a poquito tratamos de mezclar y aprovechamos dar vuelta los filets de lenguado para que termine de integrarse a la mezcla como te decía no hay una fórmula del curry pero casi todos los fabricantes le incluyen cilantro cúrcuma comino aloba eso en las preparaciones pueden tener también jengibre ajo diferentes pimientas semillas de hinojo semillas de mostaza cardamomo y otras especias más y así de rápido y así de fácil tenemos nuestro lenguado al curry hoy lo acompañé con una calabaza al hongo vos lo podés acompañar con lo que más te guste probá este sabor diferente